Vamos a comenzar, estamos aquí en un nuevo video para el canal y como ya lo vieron ahí en el título del video Hoy estaremos jugando el nuevo modo de duelo de escuadras que obviamente ya no es nuevo Sino que Garena en esta actualización, ah no, es que un día los servidores de Garena no estaban activos Entonces por eso, como no estaban activos pues por eso cambiaron y también cambiaron a la nueva Lucroia Que por cierto esta vez no me lo he sacado que es de venganza vampiro Y también está esta nueva Granal que obviamente casi todos los que ya tienen Prefile ya los tuvieron Y otra, What the Fats Que alguien me explique que es esto, ok What the Fats Ok Creo que Garena aumentó cosas nuevas porque esto yo no lo había visto Ni tampoco esto, esto tampoco lo había visto, esto tampoco, esto sí, esto tampoco, esto tampoco No había visto este ni la de Chinos ni esta que es como un ladrón, no lo había visto y creo que esta sí ya estaba, esta no estaba, esta tampoco estaba, esta tampoco estaba, esta sí estaba Y creo que ahí está, obviamente esta no estaba, bueno de todos modos nosotros vamos a empezar y ahorita nos vamos en la partida Ok chicos Ok chicos ya estamos aquí No entiendo porque tenía el micrófono prendido la verdad Bueno pero de todos modos ya Oh demonios creo que los tendré que pasar por acá Ok somos 3 vs 4 siento que es un poquito feo Ok creo que me debí comprar la M500 Pero bueno de todos modos vamos a escabullarnos por acá Y por todo eso O sea esta es la primera vez que ocupo este personaje Ay ojala que no me digan Fetche Oh ya los vi están detrás de la caja Yo quiero puños No traigo Klaa solamente traigo Android Ah demonios no tengo internet Ah demonios Oh bueno Le quería dar con mis puños De Esponja, ¿verdad? Pero, va, mira aquí ¡Ah, no! ¡Ah, demonios! No, me están disparando Seguramente ¡Oh, demonios! Ok, vamos a curarnos Ya tenemos cuatro botiquín Ok, voy a buscar Uf, ya no hace falta ¡Ah, demonios! Me la ganaron Bueno, entonces vamos a curar Y nos curamos Bueno, la verdad es que sí quiero ganar esta partida Con 5 kills 2 kills Ok, les voy a mostrar un truco Que casi nadie sabe Pero bueno, lo único que necesitamos Son minas Y bueno, son minas Y gloom Bueno, la gloom no sé para qué la vamos a necesitar Si este truco no la necesita Pero bueno También la vez a veces la puedes comprar O cualquier arma de distancia Y bueno, vas a poner dos minas El truco consciente En que debes que poner dos minas En cada ventana Ya sea en esta O en la otra Para que Si tú, por ejemplo Si tú eres un enemigo Obviamente el enemigo El enemigo puede pasar así Y bueno Ya tú puedes tomarlo Tú puedes tomarlo con Cuatro minas Uf Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ah Quítate Bueno Ya vi uno Está aquí detrás Pero creo que se lo mataron No, 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 no No se tomaron Un compa Ok 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 No, por favor No ¿Por qué no se pone la gloom? Ah, por qué Según yo Ya la curé Ah, sí Ok Posee dos glooms Ahora tengo Una gloom Ah, mira Aquí está una al lado Está parado No Demonios Ah, demonios Me están ganando Todas mis kills Bueno De todos modos Voy a rematar A uno de ellos Pero uno está ficado O sea Oh, mira Tenía dos mp5 Voy a comprar Esto, esto Y Esta Oh, demonios Cambiaron Ah, no Mi m500 Bueno No he podido Hacer una kill No sé por qué Pero bueno No sé qué me pasa Dios Bueno Es que estas son muy pros O sea Tengan en cuenta Que si también Les toca Una Una de ellas Pues También puede Este Les puede robar Un poco de kill O no sé No sé qué decir O sea Bueno Lo bueno es que Tengo de corta Estoy arriba de ella Lo bueno es que estoy Que tengo una de corta Esperen Sí Ah, sí Sí, tiene balas Lo único que podemos Hacer es agarrar Un poco de distancia Un momento Y tome una Primera kill Oh Creo que Ay, mira Aquí viene una Eh, supuestamente Yo Digo que Está Dos afk Pero No estoy segura Ah Ya vi la de la playerita Verde Que no me quiero meter Todavía Porque Saben Que luego puede Haber pros Y luego no Haber pros Ok Vamos a poner Una glue Por acá Ah Demonios Big Fue un poco Sencillo No tan sencillo Obviamente Pero bueno Siento que No son Tan Puros No sé Qué decir La verdad Bueno Vamos a comprar La WM Y ya no tengo La WM Entonces bueno Vamos a comprar Esta Vamos Creo que Utiliza todavía Así Creo que Todavía Utiliza Estas Tiraremos Esto Que no Bueno Si no sirve Mejor agarraré Una de estas Creo que ya Ah si Ya iniciamos La partida Y yo Ni siquiera Me movía Vamos a tomar Un poco De distancia Vamos a recargar Nuestras armas Eh Lo bueno es que Tengo paredes De hielo Ay Como que Me duele Mi codo Pero Creo que Se están Dejando Ganar No estoy Segura Creo que Sin mal Lo digo Está Si están En la parte De arriba Creo Bueno No sé por qué Estoy hablando Así La verdad Oh Demonios Me ganaron La kill Me voy a Encerrar Ah no Uff Si No Escuchen Casi Nada Es porque No tengo Mucha Oh Demonios Me quedé Pero yo voy a Disparar Al loco Oh De monos Me quedé Ciega Irene Me quedé Ciega Me quedé Ciega Vamos a mandarle Solicitud Porque cualquier Cosa Pues sí Porque queremos Joder con ella Ay Como que me lastima Me lastima Como que me lastima Algo Mi codo Pero Ay Ay Que No esto se va Bueno Ya le vamos Aquí Al obvio Bueno Chicos Si quieren más videos Así por favor Regálenme Su Like Regálenme Su Like Si quieren más videos Así Y si quieren más videos De Free Fire Si quieren más videos Así por favor Regálenme Su Like Y bueno Nos vemos En un siguiente video Bye